Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Totehan Comenzamos la segunda temporada hace un par de días en directo, un directo bastante largo En el que hicimos muchos cambios en la plantilla, cambios que hacían falta Había que fichar, había que renovar esta plantilla, había que mejorarla sobre todo Y es lo que hicimos Han salido jugadores, han llegado jugadores nuevos Y se nos quedó la plantilla, yo creo que es muy interesante Para afrontar esta nueva temporada Temporada decisiva, para bien o para mal Para bien, oye, si no va bien, puede que haya una tercera Para mal, hombre, si se repite el desastre de la temporada pasada Que lo salvamos jugando los últimos partidos de la liga Pues hombre, entiendo yo que habría que dar fin a la serie Y habría que dimitir ya de aquí Pero bueno, hemos mejorado la plantilla y estoy seguro de que vamos a rendir mejor Aunque bueno, como ya sabéis, en la Premier será complicado Sobre todo vamos a intentar competir en las copas Carabao Cup, FI Cup y la Champions Pero la Premier va a ser muy complicado Porque la Premier A no ser que juguemos Más partidos de los que deberíamos Vamos a tener un problema Vamos a tener un problema porque la simulación rápida Es lo que es De hecho llevamos ya tres jornadas El mes de agosto Y ya hay un partido que hemos empatado en casa Contra un equipo claramente inferior Que sí, que me diréis No, en el fútbol pasa, sí, claro, en el fútbol pasa Pero es que aquí pasa demasiado menudo Para ser el equipo que somos Pasa demasiado menudo Pero bueno, ya veremos Cómo vamos solucionando ese tema de los partidos de la Premier League Sobre todo Vamos a hacer un repaso Mira, repaso interesante Hemos hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fichajes Y el más barato Han sido cuarenta millones ¿Vale? Hemos hecho fichajes interesantes Lo vamos a ver ahora ¿Todos titulares? Eh, sí, todos titulares Y hemos hecho ventas importantes Eh, vamos a hacer un repaso de las ventas Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Tenemos aquí el historial de traspasos, ¿no? Tampoco Vamos a irnos De hecho, vamos a irnos al inicio del mercado Venga Vamos a ir desde el inicio Venimos a Tres en el Quimpenver Vino en el mercado de invierno Por treinta y cinco millones Y lo hemos vendido en verano Por cien Era una venta que había que hacer A mí si me vienes a pagar cien millones Por un jugador que no vale cien millones Porque no vale cien millones Pues te lo vendo Te lo vendo y es tuyo Y este tío que tiene cincuenta y ocho millones Y medio de valor Lo hemos vendido por cien Hay ofertas que no se pueden rechazar Hay jugadores Que se pueden vender Es que realmente Transferibles en este equipo Son casi todos Intransferibles a lo mejor Kane Son A lo mejor también es intransferible Y Kulusevsky Bueno, y algunos de los que hemos fichado ahora, ¿no? Pero Antes de los fichajes de esta temporada Intransferibles, intransferibles de verdad En este equipo Ya dos o tres No más Por eso Quimperme Pues si vienes a pagarme cien millones Te llevas a Quimperme O al que sea, ¿no? Por cien millones te llevas al que sea Bueno, con ese dinero Fichamos a Pau Torres Por cuarenta y cinco millones de euros Verena ha salido sucedido Venimos a Davison Treinta millones de euros Por Davison que era suplente Perfecto Nos gastamos sesenta En Pedro Borro Para reforzar el carril derecho Donde Perisic Ha sufrido ya Pues un bajón tremendo No, pues culpa de la edad Sobre todo Así que Pedro Borro Para reforzar esa banda derecha Pero además Bueno, aquí estoy viendo Es que el día 20 Pasaron muchas cosas Eh, además Quedó en algún huecos En plantilla Y fichamos a Ficayo Tomori Cien millones de euros El inglés Viene desde el Milan Fichaje top Para reforzar la defensa Que es donde más Plaqueábamos claramente También vendimos ese mismo día 20 A Pierre-Emil Eh, Pierre-Emil, ¿verdad? Pierre-Emil Hoiber Que es un caso como el de Kimpembe Bueno, era un jugador titular Sí Pero si vienes a pagar un buen precio Por encima de su valor de mercado Y este precio Claramente no es Setenta y dos millones y medio Pues te lo llevas Con ese dinero Fichamos a Milinko y Chavitz Por cuarenta millones Y metiendo a Fred en la operación Fred había venido libre Sinceramente no sé por qué Ficha a Fred libre No sé por qué Ficha a Fred libre Pero como no podía venderlo Porque era recién llegado Dije, mira, pues lo colamos en esta operación De hecho me lo dejéis ahí vosotros en el chat Durante el directo Y nada, colamos a Fred ahí Mirinko y Chavitz llegó Parrot ha salido cedido Bodo lo hemos vendido Roudon lo hemos vendido también Fichamos a Mike Mañan Por 80 millones de euros Portero Francés Viene a hacerle claramente el relevo a Hugo Lloris También fichamos A Wilfred de Andidi Setenta y cinco millones de euros Andidi es medio centro defensivo Pero viene a jugar de defensa central en mi equipo ¿Vale? De hecho es un jugador Hay varios Pero es uno de esos jugadores que Sube su valoración al cambiar de defensa central Así que creo que es un buen fichaje Seguimos avanzando ¿Y qué pasó? Pasó que la Real Sociedad Vino a pagarme 80 por Richarlison Otro que era titular la temporada pasada Pero es que si vienes a pagarme 80 millones Por ese jugador Que no vale 80 millones Te lo llevas, ese es tuyo Si me sobrepagas por un jugador Te lo vendo A no ser que estemos hablando Como he dicho De alguno que sea intransferible Pero Richarlison no era intransferible Así que 80 millones Y a la Real Y votasteis porque fichase a Rafael Leao Entre las múltiples opciones que había Y Rafael Leao Que aparece como extremo izquierdo Bueno, va a jugar de delantero Va a jugar de delantero Dibain cedido Dobillo cedido Ausi lo vendimos Vendimos también a Eric Dyer 30 millones de euros Muy buena venta esta Cesión de Davis Otra venta Clemón Lenglet Por 33 millones Rodríguez salió cedido Wings vendido por 20 millones Y Sar también vendido por 13 millones y medio Eso ha sido el mercado Un mercado tremendo Y que nos ha dejado esta plantilla Estaría bien bonito Verlo con las valoraciones Pero estamos ahora mismo con la selección Igualmente Tenemos a Maillag en la portería Tomori, Ndidi y Pau Torres En la defensa Defensa completamente nueva Centro del campo tenemos a Pedro Porro en la derecha Bissouma en el medio Que se perdió 3, 4 meses 5 de competición No sé cuánto fue 3 meses mínimo, creo Tenemos a Como decía Pedro Porro, Bissouma Milikovic, Savic y Kulosevsky Son en la media punta Kane y Rafael Leao arriba El equipo ha mejorado claramente Es prácticamente nuevo Solo se mantienen Kulosevsky, Son Kane y Bissouma Y eso es lo que es Eso es lo que hay Es una plantilla nueva Es una plantilla nueva Como suplentes Tenemos a Forster Tenemos a Emerson Royale Tenemos a Iñigo Martínez y a Luxou Que ambos han llegado libres Tenemos a Spence Skip Venta Curses Brian Hill Giovanni Lo Celso Que ha vuelto de cesión Y tenemos a Luis Muriel Que al igual que Iñigo Martínez y a Luxou Ha llegado libre al equipo Pues eso es lo que tenemos Aparte de esto Aparte de esto De hecho Espérate Quitame de aquí a Foster Aquí el que tenemos es a Lloris Lo había olvidado ponerlo Aquí el que tenemos es a Lloris Que Lloris sigue en la plantilla Aparte de esto Hay más jugadores en la plantilla De hecho Os tengo que comunicar Que hay seis jugadores Que no están inscritos Porque Porque no cabían No cabían ¿Vale? Ya sabéis que Lo hicimos el año pasado Lo hemos hecho este Vamos a tener Como máximo Veinticinco jugadores Inscritos Más Los sub-21 Los sub-21 no cuentan ¿Vale? Pero tengo veinticinco jugadores inscritos Con los sub-21 Entonces Bueno Pues hay seis jugadores Que no cabían Aparte de todos estos Hay seis jugadores que no cabían Vale Vamos a repasar Dentro de los veinticinco Quien no he nombrado Dentro de los veinticinco Creo que no he nombrado Tiene que haber tres jugadores Que yo no haya nombrado Uno es Tanguy Endombele Otro es Lucas Moura Y el otro es Sergio Reguilón Son los tres jugadores Que aparte de los 22 titulares Y suplentes Están en la plantilla Y podemos utilizarlos Y el resto Los que no Tenemos a Perisic Matt Doherty Jafet Tanganga Fraser Forster Alfie Wetman Y Brooklyn Lions Foster Estos seis jugadores No pueden jugar partidos ¿Por qué? Porque me lo pongo Es una regla que me pongo ya a mí mismo ¿Vale? Para darle un toque de realismo Que ya sabemos que es complicado Darle realismo al FIFA Pero bueno Para darle ese toquecito de realismo En el tema de las inscripciones Y del número máximo de jugadores Que puede tener una plantilla ¿Algo más? Pues en principio no Yo creo que ya hemos hecho un buen resumen Es verdad que Me ha faltado una cosa por ver Faltó una cosa por ver en el directo Y no es que faltase por ver Porque yo lo olvidase No Faltó por ver Realmente porque no había hueco en la plantilla Y es el filial Tenemos 45 jugadores Ahora sí tenemos hueco Así que Hicimos varias ventas ahí al final del mercado Y hemos dejado hueco en la plantilla Para subir jugadores al filial Vamos a subirlos ahora Vamos a subirlos ahora No los subía en el mercado de verano Porque no había espacio Básicamente Pero ahora sí hay Gabinduwa Vamos a subir a Gabinduwa Vamos a subir a Rory Jacobs A Freddy Stokes Hostia que este tiene 15 años Ah pues sigue Sigue jugando así Menudo crack que tenemos ahí Y voy a subir a este otro Adrian Gillette Y de hecho si nos ponemos Voy a subir también J.Falkner Vale J.Falkner Tiene seguro buen potencial Y el otro Con el otro pasa una cosa Vamos a verlo Y es que tiene 60 de media Pero ese potencial Tenía mala pinta Efectivamente Tenía y tiene mala pinta Este se va a ir transferible Vale Este se va a ir transferible Vale Vamos a hacer un apunte rápido Chicos Un apunte rápido Vale voy a hacer un apunte rápido Yo por aquí Hemos subido A Gabinduwa Vale Gabinduwa Toda la joven promesa Vale es decir Un potencial entre 86 y 90 Tenemos a Rory Jacobs Potencial Potencial similar Similar Toda la joven promesa Tenemos a Gillette Gillette mal Gillette mal Eh mal Gillette mal Y tenemos a Jay Faulkner Que este Veíamos Cuando estaba en el filial Que estaba entre 82 y 88 No sabemos en que va a quedar exactamente Pero Sabemos que va a ser un buen jugador O al menos Aparenta Que va a ser un buen jugador Así que a esto Lo vamos a poner cedibles Gillette transferible Y a este también cedible Algo más Podría que no Ya está Hemos mirado el filial Hemos olvidado estos tres Jugadores Este creo que es que todavía no No está para subir Ni de coña Y Freddy Stokes Si está para subir Pero tiene 15 años No puedo subirlo todavía Así que Tendrá que esperar Hecho esto Vamos a aprovechar Para poner en marcha Los ojeadores Que esto es ¿Dónde es? Persona de cantera Aquí Si No sé por qué me están saliendo otra vez Todos los tutoriales No tengo ni idea Han actualizado el juego Y yo que sé Tío han actualizado el juego Y hay cositas Nos mandamos en la terra Eh no Si Si yo creo que con mandar uno Vamos a ir bien ¿Vale? Si por lo que sea Después queremos más Volveremos a mandar a otro ojeador Y ya está Pero con un ojeador que mandemos tres meses Llenamos el filial Seguro Pues ya está A avanzar No he enseñado que habíamos jugado tres partidos de liga Lo he dicho antes Ganamos dos Empatamos uno Sinceramente no recuerdo contra quién empatamos No sé si fue el Brighton O el Brentford Diría que el Brighton No puede ser el Brighton en casa Efectivamente Fue contra el Brighton en casa Que empatamos uno a uno Ganamos 2-4 al Crystal Palace Y también 0-2 al USA United Equipos En competición europea Lo revisamos en el En el directo Tenemos al Manchester City como campeón Chelsea, Manchester United y nosotros En Champions Aston Villa, Liverpool Están en Europa League El Arsenal en la Conference League ¿Ok? Dicho esto Vamos para adelante ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en general Los partidos y eso? Bueno, jugaremos uno Jugaremos uno en momentos destacados por episodio Encontraímos grande simulación visual Y en principio en todo el partido Los tiraremos en simulación rápida Espero que no sean muchos Espero que no sean muchos Vale, tenemos dos cosas Bien La Copa Que queremos ganarla Que es un objetivo Porque es más fácil ganar la Copa que la Liga Nos ha plantado la Copa Al Arsenal en primera ronda Esto es una tocada de huevos tremenda En serio, tío Nos va a tocar ya al Arsenal Tío, derbi contra el Arsenal Y encima afuera Y encima afuera de casa Bueno, si queremos ganar la Copa Hay que ganar ese partido No hay más En la Champions Tenemos al Dortmund Al Midgailan Y al Travzos Pomer En el grupo Es un grupo muy fácil Es un grupo muy fácil Es un grupo para sumar Los 18 puntos Me conformo con que seamos primeros Pero es un grupo para sumar 18 Ya está Dicho todo esto Vámonos al primer partido Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Todo es el Hotspur Vamos a hacer esos momentos Estacados del partido Eh... Dificultad Aficionados Aquí van a venir la gente A quejarse No, que juegas leyenda Que no juegas leyenda Tío, que no juegas leyenda Por favor Que no juego yo al FIFA Yo no juego al FIFA ¿Vale? No soy jugador de FIFA No soy jugador de partidos de FIFA Vamos a decir Eh... Entonces no tengo la costumbre de jugar No tengo buena habilidad para jugar Y no voy a jugar en leyenda para perder Sí, bien, correcto Me da igual que no esté correcto Porque las cosas van a ser así Ya fueron así la temporada pasada también A ver, vamos a hacer rotaciones Eh... Jugamos después en la Champions Eh... Y ya que voy a hacer este momento Estacados Creo que podemos conseguir una victoria Sin... Sin necesidad de estar aquí Forzando a los titulares ¿No? Ni mucho menos Así que quito a... Quito a Tomori y Pau Que no tienen mucha resistencia Vendido, puede jugar Tiene mucha Pedro Porra 92 85 93 88 90 85 77 Vale, vamos a quitar al Leao Podríamos poner a Seseñón, eh Podríamos poner a Seseñón Podríamos poner a Los Celso Hay opciones, eh Se me ocurre poner a Seseñón Y a Kulusevsky en punta Se me ocurre Porque aquí el cambio Kulusevsky son Ojo, son pierde 4 Son pierde 4 Kulusevsky pierde 8 Vale, es... Más rentable esto Más rentable esto Ok, eh... No sé si... Quito a alguien más Kambi Soma tiene 85 de resistencia Debería aguantar bien 85 Vale, pues... Todo listo, ¿no? Todo listo, todo listo Fulham Tottenham Hotspur Vamos, ¿no? Vamos Vamos al partido, señores y señores En Craven Cottage Estadio del Fulham Lloviendo Más en septiembre con lluvia Estoy yo a 10 de noviembre Más cortas, eh Y pasando calor en el día de hoy Joder Vale, dale ¿Qué es esta cámara, tío? Vamos a ver ¿Por qué se me... ¿Por qué me se...? ¿Por qué se me ha reiniciado Todo el juego? ¿Qué es esta cámara? No, cámara IA Sport No, cámara por defecto Cámara IA Sport No, no, no ¿Qué es esto de cámara IA Sport? ¿Qué es esto de cámara IA Sport? A mí no me tocan los huevos, eh Me ha reiniciado todo el juego, tío Solo falta que me meta ahora Y esté el trainer activo también Solo faltaba Vale Mira ese señor La pared con Son No sé dónde estaba yendo Kane No sé dónde estaba yendo Kane No sé dónde estaba yendo Kane Ese desmarque que estaba tirando Kane Era un poquito raro, la verdad Si era claramente Esperar el pase atrás, amigo Estaba entrando ese señor Era claramente Hacerle la magua al defensor Tirarte hacia atrás Y quedarte solo Bueno, aún así hemos marcado, ¿vale? Tampoco Nos vamos aquí a quejar mucho Balón para Son Eso ha sido solo el control, eh Eso ha sido solo el control Yo no he hecho nada, eh Solo ha sido el control No he tenido tiempo de hacer absolutamente nada Está buena, eh Vaya tirito de Kane Vaya tirito, vaya volea de Harry Kane Solo Bueno, recibe un balón con Pedro Borro Uf, le ha faltado ahí un poquito de agilidad, ¿no? A Kulusevsky Vámonos Dejan Kulusevsky Que hace el 0-2 En Kraven Cottage penalti Es decir, sube la dificultad Bueno, es que puedo subir la dificultad Pero he marcado dos goles de tres Y ahora ya el Fulham tiene la oportunidad De ponerse tan solo un gol Viene Mitrovic Y Mitrovic No sé si la he parado o ha ido al palo No ha entrado No ha entrado Eso es lo importante Vale, ¿qué es esto? Balón para Kane Hostias Vaya patada, ¿no? ¿Me va a dejar sacar la falta? Sí Vale, solo hay un pero No sé tirarlas Solo le veo un problema a esto No sé tirar las faltas Amigos No sé tirar las faltas No he practicado muchas las faltas este año No sé tirarlas Voy a probar, ¿vale? Voy a probar Ya que tenemos aquí la oportunidad Eh, barrera He querido probar Ya que teníamos aquí la oportunidad Pero no he practicado muchas las faltas este año Me gustaban más las faltas Sin los penaltis del año pasado Tío, no me gusta nada lo de este año, tío No me gusta nada, tío Ay, viene un poco larga Viene un poco larga Penalti Penalti ¿Se puede ver replay? ¿Lo ves? ¿Pero eso qué replay es? Es el replay del gol Pero yo quiero ver replay de esa jugada ¿Qué ha sido de esa jugada? ¿Ha tocado bola con el portero? ¿Le ha hecho penalti a Harry Kane Y se lo ha comido el árbitro? No lo sé No lo sé No lo sé Vale Son, ¿dónde estás, tío? Tírate ahí al espacio, ¿no? Son, si eres más rápido que estos Claro son, joder Claro son, si eres más rápido que estos Si eres más rápido que estos Euminsong Euminsong Hizo el tercero Ataque de Fulham Bueno, están en el centro del campo No sé qué ataque es este A ver, ¿viene quién? Pereira ¿Qué es? Andreas Pereira, tío Espera, ¿no? Han perdido la bola muy fácil Se ha acabado el partido Ahí está, vale Ganamos 0-3 Al Fulham En Caravan Cottage Subamos 3 puntitos más Y... Hostia, esa Esa es el penalti, tío Esa es el penalti Ojo, eh No lo vamos a poder ver Pero... ¿Qué opináis? ¿Ha sido penalti o no? Dejadlo en comentarios ¿Estoy llorando de gratis? ¿O creéis que ha sido penalti igual que yo? A ver, ¿se puede quitar esto, tío? No, no se puede quitar, tío De verdad, no se puede quitar nunca Tío, pues voy a dejar la cinemática de la UEFA ¿Eh? Voy a dejarlo Voy a dejarlo Venga, a ver si tiene huevos la UEFA De meterme copyright aquí Venga, tened huevos Siempre lo quito Pues esta vez voy a dejarlo ¿Eh? Siempre la quito Pues esta vez la dejo A ver qué pasa A ver si se atreven a quitarme la monetización del vídeo 10 millones de valor Matt Doherty Se lo quiere llevar el Arsenal Por mí que se lo lleve Vaya, por mí Llévatelo Pero vamos, llévatelo ya de allá Vamos a pedir entre 12 y medio y 15 Y llévatelo ya de allá Hola, míster No sé qué Que quiere jugar con más regularidad Ryan Seseñón ¿Qué tienes? Roll rotación Es increíble ¿Por qué tiene Kulusevsky Menos roll Que Seseñón? ¿Eso cómo se explica? ¿Eso cómo se explica? Eso no tiene ningún sentido Lions Foster Millor 350 Rechazó Vale, pero creo que esta fue Creo que fue rechazada Pero porque se acabó el mercado No porque rechazase irse Creo que es que se acabó el mercado No dio tiempo Rueda de prensa Uh, señores que vienen a la Champions Señores y señores Vienen a la Champions League Sabrán manejar la presión De no sé qué Sí, 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 sí No estuvimos mal a la Champions pasada Lo que pasa es que claro Nos encontramos a Madrid Y aún así creo que competimos bien Contra el Madrid Pero es el Madrid A ver Igual este año tenemos más opciones Contra el Madrid Porque han fichado al Engler Igual hay más opciones Lo digo en serio Igual hay más opciones Bueno, de momento El Madrid No es un equipo que me preocupe Porque no nos lo vamos a encontrar Hasta febrero como mínimo El que me preocupa Es el Dortmund Es el rival de ahora Y es el rival Contra el que nos vamos a jugar El primer puesto del grupo Es evidente No, el resto Están por debajo Por aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar a Show de aquí Vamos a quitar de aquí Y a Seseñón El resto está bien Pues para adelante Del once Bueno, más o menos Noventa y cuatro Noventa y seis Algunos Noventa y siete Están bien Spurs Borussia Dortmund Comienza la fase Grupo de la Champions Y vamos a ir A por la primera victoria Vamos Vámonos Muy buena jugada Que acaba con Song Marcando Creo que es La primera jugada De ataque del Dormo En todo el partido Tío, dos tiros No sé ni cuánto ha sido El otro tiro La verdad Ahora ha sido Nada, vas a empezar Bueno, bueno Nos vamos a empatar El descanso Hemos sido mejores Hemos llegado mucho más Es que nos han hecho un gol Que ha sido un buen gol Bueno, sí Una jugada de toque rápido Porque me ha perdido Balona para sacar Tío, ¿qué hacéis? Bueno, ha sido una jugada De toque rápido del Dormo Difícil de defender Pero ha tenido suerte Ojo legado Pues venga, toma Te llevas esta Dos a uno Venga, estamos otra vez por delante Venga Vámonos Song Conkey Ya nos ponemos Tres a uno Con dos de ventaja Esto no se va, eh Vamos Ese balón De Song para Rafael Leao Que hace el doble T ¡Qué bien! Rafael Leao Señoras y señores Presentación de Rafael Leao Con el toque de la Champions Hat-trick Buena forma, ¿no? Buena forma de presentarse Bueno, eh Toma bien el relevo De Richard Lisson, eh Toma bien el relevo De Richard Lisson Y yo creo que Acabará siendo Mejor que el brasileño Hat-trick de Leao Un gol de Kane Otro de Heung-Min Song Bien los tres arriba 5 a 1 Ganamos al Borussia Dortmund Primer partido de verdad Y goleamos Está bien Es una buena forma de empezar No hay que venirse aquí Súper arriba de Oh, no Vamos a ganar la Champions Y el triplete Como hacen los del Barça Los del Barça Hacen un buen partido Y ya te están hablando Del triplete Y de que son candidatos A la Champions Y no sé qué No, aquí hay que tener Los pies en el suelo ¿Vale? Hemos ganado Vale, bien Ok Acabamos de empezar Acabamos de empezar ¿El Dortmund es buen rival? Sí Tranquilidad Tranquilidad Me he fijado en el partido Que, claro Tengo puesto a Milinkovic-Chavis Donde antes tenía el Hoiber Es decir Tiene aquí la instrucción De quedarse atrás Quizá debería cambiarlo Con mi Soma Eh, sí Sí, voy a hacer este cambio ¿Vale? Voy a hacer este cambio Eh, una cosa El tema Pedro Porro Vale, Pedro Porro Tiene puesto a bajar a defender Vale Simplemente querían confirmar eso Vale Pedro Porro baja a defender Milinkovic-Chavis Puede subir más por esa zona Tiene el otro lado al revés ¿No? Kulusevich Eh, Kulusevich Kulusevich Perdón Eh, tiene más libertad Para no bajar tanto Y mi Soma en cambio Se queda transcubriendo Esa posición Vale, sí Ahora sí está Ahora sí está correcto Prefiero a Milinkovic Llegando más al ataque Porque tiene mejor tiro Básicamente Algo más Para adelante Para adelante Pero no sé si vamos a dejarlo aquí ¿Eh? Hay opciones De que dejemos aquí el episodio Y diréis Bueno, nos ha avanzado casi nada Bueno, es el primer episodio de la temporada en vídeo Había que hacer un poquitito de recopilatorio De todo lo que había ocurrido en el mercado Habrá tiempo de hacer episodios más largos O con más partidos Vamos a avanzar un día más Y mira, vamos a mirar esto de los cambios de posición Dos de ti vamos a negociar esto Para que sean 15 millones Que yo creo que va a pagar el Arsenal Y todo el dinero que entre por estos jugadores Que ni son titulares Ni son suplentes Es dinero que entra limpio ¿Vale? A mí 15 millones por dos herpes Y me entran limpios No los tengo que reinvertir en nada Uff Está la cosa tensa, ¿eh? Me pagarán... Mira, voy a aceptarle 14 y medio Porque no quiero perder la oferta Y... Ya está Sí, sí, ya está Habría preferido 15, evidentemente Pero bueno Si son 14 y medio Son 14 y medio Me hablaban de cambios de posición Vamos a verlo ¿Quién cambia de posición? Lo que es, tío Plane de desarrollo Es que me están enseñando Todos los tutoriales, ¿eh? No entiendo nada Y de aquí ¿Quién es el que va a cambiar de posición? Este es Bentancur Pero Bentancur no va a cambiar ¿Quién cambia de posición? Hay uno que está para cambiar de posición Yo no he leído quién era Voy a mirarlo Aquí no es Me he ido a la oficina a mirar los mensajes Como... Como si estuviésemos en el FIFA anterior Ah, vale, joder Es Emerson, vale Porque Emerson lo tenemos de carrilero Lo he cambiado a lateral A ver si así Tarda menos en ser central 41 semanas Pues creo que es menos tiempo, ¿eh? Creo que es menos tiempo De que tenía antes Porque Emerson, ya sabéis Está jugando de defensa central Y va a seguir jugando De defensa central Pero tardaba De ese carrilero tardaba más, ¿eh? No sé por qué Bueno, ya lo tenemos de lateral Y ya cambiar a defensa central En cuanto pueda Y el resto de jugadores Que me decís Cambia este de posición Ponlo a no sé dónde Tranquilos Siempre hago lo mismo Lo he explicado muchas veces Pedro Porro, por ejemplo Vamos a coger a Pedro Porro ¿Juego con carrileros? No ¿Qué estoy haciendo con Pedro Porro? Subir los rendimientos ofensivos Rendimiento defensivo En la mala Filigranas Una vez este todo subido Lo cambio de posición Porque cambiar de posición Tampoco os creáis que esto es Súper relevante Si el jugador tiene estos atributos Para jugar en esta posición Da igual cuál sea la posición Que tiene asignada Da igual Yo tengo a Kei de delantero centro Y quiero ponerlo de MCO Da igual que yo lo entrene de MCO Si yo lo pongo a jugar ahora mismo de MCO Tiene 3 puntos menos Que si juega de delantero centro Y esto es así Y da igual Que si entrenan en esa posición Va a ir adaptando Esos atributos a la posición Sí Lo sé Bueno Es que tampoco hay prisa Que es que Cuando tiene entrenando otra cosa En vez de cambiar de posición Está subiendo otros atributos Y ya está Y no hay más historia Relajaos Lo de los cambios de posición Tío Que os ponéis muy nerviosos Pon a Ndidi de central Es que ya me estoy viendo 7 comentarios Pon a Ndidi de central Tranquilo hijo Lo pondremos Tranquilo Un avisoma de medio centro Y a Kulusevski de MI Y a Pedro Porro de MD Y a Leao de delantero Tranquilos Lo haremos Tranquilos Poco a poco No hay prisa ¿Tenéis prisa? No tengo prisa tío Yo no tengo ningún tipo de prisa Leao ¿Qué está entrenando Leao? No sé qué está entrenando El rendimiento ofensivo Está entrenando el rendimiento ofensivo Ya habrá tiempo De ponerlo a entrenar De delantero centro Para tiempo Y ya lo pondremos Y ya entrenarán en esa posición Y da igual que no entrenen en esa posición Estás jugando en esa posición ya Da igual Por eso chicos Tranquilos Que os ponéis muy nerviosos algunos Bienvenidos A la segunda temporada Del modo carrera con el Tottenham Espero que sea mejor que la anterior Y nos vemos en el siguiente episodio Espero que vaya Que vaya bien Que vaya bien Que nos vaya bien Joder Que nos vaya bien con este equipo Claro que sí Adiós Y ya estábamos con este equipo Y ya estábamos con este equipo